para poder entregar y hacer esta entrega de recepción de la manera adecuada. Si ella se negara, entonces tomaremos las medidas pertinentes para poderlo hacer. ¿Qué medidas podrían hacer? ¿Hay jurídicas? Legalmente a ella se le obliga a entregarme a partir del día 15 de octubre, que es cuando yo tomo posesión, y de ser así estaremos esperando esos 90 días que me dan la ley para ver en qué condiciones me entregan el ayuntamiento y hacerlo público. Yo vengo a ser un gobierno 100% transparente, voy a ser referente a nivel estatal de transparencia y voy a empezar desde la entrega de recepción.